Buenos días, estamos cambiando las bojillas para el Chevrolet Aveo 2008 Son unas bojillas que se han empapado de aceite Y lo que voy a hacer no es a cambiarlas porque realmente no están muy viejas Yo se las puse hace poco y le cambie también los cables de distribución En este caso lo que vamos a hacer es a extraerlas A extraerlas y a secarles el aceite Porque eso suele ser porque la tapo a válvulas ya tiene pequeñas frutas de aceite Y se pasan hacia la bojilla y entonces empieza el motor a escupirlas Y por esa razón a veces vemos que está chorreada la parte de abajo del motor Entonces lo que vamos a hacer es a sacarlas, secarlas Si las vemos de pronto un poquito sucias aprovechamos y las limpiamos Es algo muy sencillo, solamente se utiliza esta herramienta Esto es una llave de copa Que le he ensamblado ahí Con En un racho ¿No? Usamos esta Esta es una llave para la bojilla ¿Vale? La La 16 De 16 milímetros para las bojillas de Aveo Con la ayuda de este racho Es una herramienta que la puedes comprar una sola vez Y ya la tienes ahí para un uso prácticamente definitivo Puedes cambiar las bojillas cada que lo necesites Teniendo esa herramienta ahí en tu casa Entonces vamos a seguir haciendo el cambio Vamos a mostrarles como está esto aquí Esto está aquí para Mira como está de aceite Está lleno de aceite por todos lados Lo que voy a hacer es limpiarlo A secarlo, limpiarlo Ya aflojé las bojillas Ahora lo que voy a hacer es a extraerlas ¿Vale? La forma de extraerlas Una vez estén flojas es con el mismo capuchón Con el mismo capuchón Las podemos extraer Es un poquito Un poquito lioso Pero Una vez lo voy a agarrar Ya salen Aquí hay una Aquí ya saqué la primera Miren como está de aceite Esto está terrible Está terrible de aceite ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer ahora Es sacarlas Limpiarlas Las voy a cambiar de lugar también Las voy a revisar Aprovecho para secar los orificios estos Aprovecho para secarlos al máximo Esto le podemos usar un destornillador De una manera muy suave Tengo un destornillador Para irlo secando Bueno, de toda la manera De extraerlas es muy fácil Con el mismo capuchón ¿Vale? Entonces como tal Voy a extraerlas Aquí tengo la primera Las pongo por aquí Para luego secarlas ¿No? Sigo extrayendo las mojías Con el capuchón Y la otra Vamos a ver Esta le falta flojar un poquito La flojamos con la misma llave Lo demostré Solamente con la mano Porque ya la haya soltado Entonces la flojamos un poquito Las traemos Con el mismo capuchón Para que él absorbe Porque él tiene una forma de absorberla Entonces una vez la agarra La saco A ver Sacarla es un poquito lioso ¿No? Pero Tampoco es cosa del otro mundo Así que Con paciencia Con tranquilidad Se hacen las cositas Bien hechacitas Aquí ya tenemos la otra Ya tenemos la otra Mira, están todas embebidas De aceite ¿No? Lo que vamos a hacer Es secarlas Limpiarlas Si la vemos Que en esta parte Está con Un poquito de De hollín Lo que hacemos es Pasarle una lijita Pero esta nuestra Está muy limpia Está muy limpia Vamos a ver Bajamos la otra Bajamos la otra Vamos a ver Aprojemos la Mira esta como está Esta está terrible Aquí nos está mostrando Que esto hay un problema Muy delicado En el En esa tapa válvula Y lo más seguro Es que tengo que llevarlo A un especialista Para que repare Esta situación Porque esto No es normal Ya es demasiado Entonces sacamos esta La limpiamos Esto está terrible Entonces nos quedaría una Nos quedaría una Que se resiste a cerrar Entonces la idea Que yo le doy es Cuando de pronto El carro esté Temblando mucho También puede ser Un problema De que está Muy embebida De aceite Y el aceite Está aislando La corriente O que una bujía También está Un poquito Descuartida A veces se descuartizan Se parten A veces se parten Y entonces Hay que sustituirlas Entonces mi recomendación Es Si sientes Que ves que el carro Tiembla un poquito Voy a revisar Las bujías Una a una Y si vemos Que hay una Con demasiado aceite Es porque Se está aislando La corriente En esa parte Este lo notaba yo Que temblaba un poquito Entonces el problema Es ese Se está aislando La corriente En esa parte Entonces voy a terminar De hacer Esta limpieza Las instalaré Pondré La tapa De las válvulas Del motor Lo sellaré Y listo Es algo muy sencillo Que cualquier persona Lo puede hacer Bueno amigos Un saludo Y espero les haya servido Esto Para Hacer reparaciones Sencillas Cualquier persona Lo puede hacer Ya te digo No hace falta Ser un especialista Depende de lo que Veamos aquí Pues ya lo llevamos Donde el especialista Por ejemplo En mi caso Lo llevaré Donde un mecánico Profesional Para que repare Ese exceso De paso de aceite Hacia las bujías Porque no es normal Bueno amigos Un saludo Desde Cali Colombia Mauricio Otero Para todos ustedes Chao Chao